Hola amigos soy Yendi Pindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy como habrán podido ver en el título hablaremos de cómo superar a nuestros heads. Dicen que para encontrar nuestro príncipe azul antes tenemos que besar unos cuantos sapos y bueno esos sapos se convierten en nuestros heads. Otros terminan siendo otra clase de animal pero ese no es el punto. Y todos los que hemos pasado por esto sabemos lo complicado que puede llegar a ser superar a la otra persona. Y si en este momento yo estoy super feliz pero sé perfectamente de lo que les hablo. Así que hoy les traigo algunos consejitos para que si estás pasando por una situación como esta los apliques y te ayuden tanto como me ayudaron a mí. Son consejos no sacados de ningún libro, son consejos que les doy basados en mis experiencias personales. La primera cosa que yo les recomiendo es que corten todo tipo de contacto con esa persona. Y no quiero otros tontos que digan Ay que inmadura, que inmadura. Bórralo de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, todo, todo, todo. Bórralo de todos lados. Créeme que si haces esto luego te costará hasta recordar su apellido. En serio, esto no falla. Saca todo lo malo que tengas dentro. Llora si quieres llorar, sufra si quieres sufrir. Pero no te quedes estancada ahí. Vive y dale tiempo a tu duelo. Es normal estás sufriendo te duele la ruptura pero no te vayas a quedar estancada ahí. No seas su amigo o amiga. Por lo menos no en este momento que quizás quedan cosas ahí. Busca nuevas actividades que te mantengan fuera de casa. ¿Por qué fuera de casa? Tan sencillo, dos cosas. Primera, no harás las mismas cosas que hacías con esa persona por lo tanto no la vas a extrañar y no te da falta. Y segunda cosa, salir de la casa te permitirá relacionarte y conocer con las personas. Y yo te diría que tengas todos los romances que quieras tener. ¿Por qué? Porque eres libre como el viento. No publiques más de la cuenta. Hay que tener dignidad señores. Esa batalla de indirectas en las redes sociales no va. No te culpes por la ruptura. Una relación es de dos personas. Por lo tanto, la responsabilidad es compartida. Fisty-fisty. Toma tu parte de la responsabilidad y listo. Pero no te culpes de todo. Creo que uno de los errores más comunes que cometemos es que idealizamos inconscientemente a esa persona que está con nosotros. Te imaginas un futuro con esa persona. Todo es hermoso, todo es bello, todo es bonito. Pero cuando se acaba, ¿qué pasa? Se te desploma el mundo. Pero lo más importante que debes saber es que no debes aferrarte ni a las personas ni a las cosas. Trabaja en el despego, de todo menos de ti. No te quedes estancado pensando en que te vas a morir por esa persona, por esa ruptura. Créeme que eso no pasará. Es que yo no conozco la primera persona que se haya muerto de amor, excepto Romeo y Julieta. Pero imagínese, eso es otro cuento. Vas a llorar un mes, dos meses. Si eres muy muy dramático, vas a llorar tres meses, pero después... Siempre créeme que siempre, siempre te va a estar esperando algo mejor. Haz borrón y cuenta nueva. No entres en un círculo vicioso buscando cualquier excusa para verlo, para llamarlo, para lo que sea. No. Retoma el tiempo e inviértelo en ti. Es verdad que cuando estamos con una persona, invertimos muchísimo tiempo, ya sea yendo al cine, haciendo cualquier cosa con esa persona. ¿Y qué pasa? Después de que se acaba todo eso. Todo el tiempo que has invertido en esa persona, lo tienes solo para ti. Puedes invertirlo en ti, en ejercitarte, en correr, ir al gimnasio, ir a clases de baile, tener nuevos hobbies, lo que quieras. Y por último, amate y quiérete tú. Eso es lo más importante. Porque es verdad, tu felicidad no depende de otra persona. Atrae las cosas buenas y positivas para ti. Ródate de gente que te quiera y te apoye. Trazate metas, retoma proyectos que habías abandonado, emprende un proyecto nuevo, estudia, haz lo que quieras, pero siempre para ti. Porque a veces pensamos demasiado en el otro y pensamos que esa persona realmente nos complementa. Que nos hace felices, que esa persona tiene el poder de tu felicidad. Y es ahí cuando estamos completamente, rotundamente equivocados. Porque tú eres la única persona que conduce ese barco. Nadie más. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerden que aquí abajo pueden dejarme sus comentarios o subir a ese video que quieran ver. Que también pueden seguirme en mis redes sociales, suscribirse que abajo si no lo han hecho y que si les gustó este video denle like. Por último quiero enviarles un gran beso y un abrazo a estas personas quienes compartieron mi último video en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.